Amigos televidentes, muy buenos días, un gusto saludarles en esta nueva jornada con noticias de la comunidad, esta vez desde la capital de la república, desde la mitad del mundo. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp habilitada para el efecto, 096-935-5555, 096-935-5555, estaremos listos, estaremos dispuestos a recibir sus mensajes, sus denuncias, sus comentarios y, por qué no, sus videos, fotografías de los problemas que acontecen en su barrio, en su sector. Bueno, y queremos iniciar indicándoles que operativos de control ejecutados desde el fin de semana en Quito evidenciaron nuevamente hechos de indisciplina ciudadana, con irrespeto al estado de excepción y toque de queda. Las intervenciones requirieron la presencia de agentes de control y del grupo táctico de la policía para suspender un evento no permitido en el sector de Cochapamba. Allí se detectó alto consumo de bebidas alcohólicas y dos personas fueron detenidas por agredir con palos a la autoridad. En tanto, en el cantón Rumiñahui, al oriente de la capital, se clausuró una licorería que expendía licor durante el toque de queda. También en el distrito de Los Chillos fue suspendida otra reunión, en un domicilio con 12 ciudadanos, consumo de bebidas alcohólicas y sin cumplimiento de las medidas sanitarias. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de los operativos realizados durante este fin de semana en varios sectores. En varios sectores en los que, de alguna manera, este tipo de situaciones son recurrentes. En un principio se hablaba de la posibilidad de que estos sectores, considerados zonas calientes en los que ya son reiterados los actos de indisciplina ciudadana, las fiestas, las aglomeraciones, etc. se tome una especie de control específico, es decir, cercando un cerco epidemiológico en estas zonas donde también, precisamente, hay problemas de contagios. Porque el tema de la indisciplina ciudadana va de la mano del problema de los contagios. Zonas que ya han sido identificadas, las autoridades tienen este mapa. Ahora, habrá que ver a futuro qué es lo que deciden en torno a esta situación. Porque resulta, por demás, cuestionable el hecho de que, por un lado, y eso lo hemos venido insistiendo, por un lado, hay personas que estamos confinadas, que hemos tratado de guardar, que hemos guardado el toque de que del estado de excepción y todas las restricciones, mientras otras personas realizan este tipo de actividades en forma libre. Y lo peor de todo es que en muchos de los casos no hay sanción. Entonces, cuando no hay un precedente, definitivamente, esta situación se puede repetir. Y este fin de semana, unidades del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de Quito brindaron su servicio gratuito a las personas de la tercera edad y con enfermedades catastróficas que tenían agendadas citas de vacunación contra el COVID-19 en el Centro de Atención Temporal de Quito Solidario, al norte de la ciudad. Las unidades se movilizaron desde el sur de la terminal, el recreo, hasta el centro temporal y viceversa. Desde el inicio de la campaña de vacunación, el Cabildo ha prestado su apoyo logístico para cumplir con las metas de inoculación en cada una de las fases determinadas por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esta es una acción muy buena, interesante, loable para aquellas personas que requerían, sobre todo personas de la tercera edad que requerían movilizarse a propósito del proceso de vacunación. Proceso de vacunación que de lo que hemos podido ver en redes sociales en los últimos días no ha tenido mayores tropiezos, tal como se evidenció en días pasados, donde pudimos ver todo ese desorden precisamente en la ejecución de este proceso de vacunación a los adultos mayores. Esperemos a que esta situación se mantenga, es decir, esta situación de mejor coordinación, de planificación, de orden, se mantenga para que los grupos que están en este momento considerados como prioritarios puedan recibir el tema de su vacuna de manera expedita y sin mayores inconvenientes. Son las 8 de la mañana, 24 minutos, nos llega un mensaje, dice, este es un mensaje del Grupo por la Dignidad de Quito, atención, dice, por favor, dar lectura a este boletín de prensa, bien extenso, pero lo que ellos en definitiva dicen es que este lunes 17 de mayo realizarán un gran plantón por la dignidad, plantón cívico por la dignidad de Quito en la Plaza Grande a partir de las 10 de la mañana. Esto con la finalidad de insistir al cabildo quiteño en la revocatoria del mandato al alcalde de Quito por todos los antecedentes que señalan en este boletín en torno a los problemas que precisamente se están viviendo en el municipio de Quito. Hacemos una pausa, tenemos más para ustedes. No se vayan, ya volvemos. Amigos, seguimos con las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo y a nuestra línea de WhatsApp habilitada para el efecto llegó una denuncia ciudadana por la falta de mantenimiento de parterres en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. De acuerdo a nuestra televidente, desde hace varios meses han solicitado que en las avenidas Quitumbeñán, Condorñán y Guayanayñán se realice el mantenimiento adecuado. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Hacemos desde este medio un llamado a la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas para que atienda este requerimiento ciudadano. Bueno, esto es precisamente en el sector del sur de Quito, en las avenidas Quitumbeñán, Condorñán y Guayanayñán. Por favor, amigos de la empresa de obras públicas, hay que realizar el mantenimiento no solamente de estos sectores, de estos parterres, sino de otros sectores de la capital de la República que de verdad están descuidados y afean aún más la ya deteriorada imagen de nuestra querida capital. Vamos a otros temas. Esta madrugada, un vehículo que transportaba cilindros de gas licuado de petróleo chocó contra un poste en el sector de Calderón, al norte de la capital. Por fortuna, no hubo personas heridas y el choque no causó daños mayores. Personal del cuerpo de bomberos de Quito atendió este incidente colocando los cilindros en un lugar seguro previo al levantamiento del vehículo. Una situación que no llegó a mayores, ventajosamente no llegó a mayores, pero que pudo haber ocasionado una tragedia sin precedentes. Bueno, en ese momento se tomó la respectiva providencia para poder determinar las causas del accidente y bueno, como insistimos, no hubo mayores situaciones y situaciones que lamentar. Y así despedimos de este espacio de la comunidad. Les esperamos el día de mañana a esta misma hora. Gracias por su atención, un buen día y un buen inicio de semana. Felicidades. Felicidades.